Ay, mi negra Ella se para al lado de la placa Cuando me voy con las fiestas Ella es la que manda caramba Ella es la que va Y yo, te encuentro en ti Y yo, como un abogón Ella es la que manda caramba Ella es la que va Ella es la que decide mi corta Ella es la que decide mi fiesta Ella es la que manda caramba Ella es la que va Y yo, como un abogón Ella es la que manda caramba Ella es la que manda caramba Ella es la quegger Ella es la que viene Ella es la que voy Y yo, como un abogón Yo, como un abogón Y yo, como un abogón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!